Hola, bienvenidos, esto es Pasa cuando se dé Noticias Tunes. Y hoy te contaré las noticias más importantes de esta semana, como una nueva producción llamada The High Peak, el regreso de Love, Dead, and Robot, y una nueva serie para YouTube que se suena este viernes 13 de mayo, que nos contará como un top show todo lo que sucedió en la vida de algunas personas históricas. Bienvenidos. Esta primera noticia se trata de Venturia Productions, donde nos dará a un cerdito cazarrecompensas que está cansado de esta vida, no sabe qué más hacer. Pero un día un showman lo contrata porque uno de sus animales se ha escapado. Él deberá buscar a este paquillermo por toda la galaxia para que le paguen un buen dinero. Esto llegará próximamente a salas de cine o, como ustedes bien saben, a algún canal de streaming. Lo esperaremos muy pronto. La siguiente noticia se trata sobre El Viajero. Es una producción de Toy Animation y Manga Producciones. Es la historia de Aish, o si en punto lo pronuncié mal, es AWS. Esa es la historia de un pueblo pacífico que vivía por allá en el desierto de los mirados árabes. Pero un día, unas personas muy malas, un ejército completo fue el que invadió este sitio y arrebató a un chico de su padre. Y ahora, con sed de venganza, a todo lo posible por salvar a su pueblo. Y encontrará algo sorprendente. Uno de sus mejores amigos, que él pensaba que se había perdido, lo encontrará perdido en el tiempo. Se lo podrán encontrar si te encuentras en China, en los teatros. O si te encuentras en Estados Unidos o en Latinoamérica, llegará a la plataforma de Crunchyrolls. Y espero que él lo disfrute. La siguiente noticia es sobre Los Simpsons. Sí, Los Simpsons hace muy poco estrenaron un nuevo corto relacionado a la cantante ganadora de varios premios Grammy y ganadora de hace poco del premio a los Óscares por Mejor Música. Que va para la película de 007, No Hay Tiempo Para Morir, pues llegará a Springfield. En este pequeño corto veremos a Lisa, que está frustrada porque no encuentra un sitio para grabar o para ensayar su música. Pero llegará Billie Eilish al rescate y empezarán a tocar música. Este corto lo pueden encontrar a través de la plataforma Disney+. Por el momento se encuentra en inglés. Próximamente se encontrará con su doblaje respectivo al latín. Y espero que lo disfruten. La siguiente noticia es sobre Love, Death and Robot. Esta fantástica serie antológica de nueve episodios nos contará con nueve más. Al parecer llegará con su volumen número tres con historias fantásticas. ¿Cómo? Volveremos a ver a estos tres robots que están alrededor del mundo explorando antes de que ellos mismos se queden extintos. Puesto que ellos viven en un mundo post apocalíptico y deberán sobrevivir. Y pues ya lo mismo, mania ya no existe. El segundo será un mal diario. Un velero cazador de tigurones se encontrará con un calamar gigante. Cuyo tamaño e inteligencia utilizará los caballeres que ya han muerto para poder hablar con la tripulación. El tercero se llama un pulso, eso mismo de la máquina. Con unos exploradores de la superficie de la luna terminal en un desastre astronómico. Y deberán caminar y caminar y arrastrar el cuerpo de su papileta para poder encontrar alguna droga que los pueda proteger antes de que este sitio los perturbe. El tercero es una noche de mínimas muertes. Es un corto de manera miniatura, literal, una manera miniatura, donde veremos un montón de desastres nucleares, destrucción de lado a lado y es una historia alocada. El cuarto es matar, equipo, matar. Unos jóvenes tontos y llenos de sed de sangre harán todo lo posible por salir de un lugar de un enemigo extraño y por ende un experimento de la CIA. El quinto es un enjambre, donde vemos la historia de unos científicos que están explorando el miedo a través de la filosofía y la fortaleza del más allá. Esto es ratón de invasión, donde un granjero encontrará a un grupo de ratas que harán todo lo posible por defenderse a capa y espada para poder sobrevivir. Y este gruñón granjero hará también todo lo posible por hacer de ellos con tecnología. Bueno, y esos fueron algunos de los tantos que veremos en esta serie ancológica, que serán de locos. Espero que lo disfruten en Netflix este mes de mayo. Esta siguiente noticia es sobre YouTube Kids. Llegará una nueva serie llamada The Corpus Tal. Es un top show donde veremos a personajes históricos hablando con este presentador de sus vidas pasadas, de qué fue lo que hicieron para ser tan relevantes y cosas que pronto no sabíamos de sus historias. Esta serie llegará a través de la plataforma de YouTube Kids. Serán 13 episodios y serán educativos para los niños. Espero que lo disfruten. Bueno, y eso fue todo. Esto fue, pasa cuando no se den noticias tú. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerda suscribirte, activar la campanita para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. También recuerda que hay una lista de producción que dejamos en el botón de información o por ahí en la escenita del video. Pues yo estoy al derecho y el video está al revento y no sé en qué lado quedará. Pero bueno, ahí encontrarán todos los videos que hemos subido anteriormente. Si te encuentras en Instagram, recuerda darnos un like y seguirnos para estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo. También activar la campanita en nuestro perfil de Instagram. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Esto fue Pasa cuando no se den noticias tú. Y yo soy La Venna. Bye bye.